Ahí tenemos al señor Illa, que dicen que van a ganar las elecciones a la Generalidad. Pero ojo, que es que el señor Illa está salpicado por la compra de mascarillas con sobreprecio, por la compra de mascarillas Face, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo este señor se va a presentar cuando el escándalo le puede estallar directamente, porque tiene Sánchez, como ya saben, medio gobierno metido en este caso de corrupción, el caso Collo. Pero hoy tenemos que hablar de la amnistía más que nunca. Atención, que por primera vez en la historia de nuestra democracia va a haber un conflicto de competencias abierto entre los golpistas del Congreso y los constitucionalistas del Senado. entre un Congreso podrido directamente dando un golpe de Estado con una mayoría absoluta, donde están los mayores enemigos de España, y un Senado que está defendiendo la Constitución. Atención, que el informe de ayer de los letrados era un informe que hablaba abiertamente de que se estaba haciendo una reforma constitucional por la puerta de atrás. Y ese informe de los letrados decía algo, amigos, que no tenía mucho sentido. Que era imperativo legal tramitarlo. Claro, ese informe de los letrados estaba en contra, y luego lo veremos, de lo que dice el reglamento de la Cámara, que dice que la mesa puede tramitar o no tramitar los escritos según cumplan su legalidad. Pero ojo, que han tomado la del medio. Una medida mediana. Es decir, hacer un escrito al Congreso de los Diputados, que lo tomarían 25 diputados, ese escrito se pasaría al Congreso, el Pleno del Senado se reuniría, y harían un requerimiento al Congreso para directamente canurasen esa ley, porque está en fraude de ley, abiertamente, y el Congreso diría si lo hace o no lo hace. Si no lo hace, pues este escrito, o sea, esta reclamación, iría al Tribunal Constitucional con el señor Pumpido, que lógicamente todos saben ustedes que es un sicario. Pero por primera vez va a haber un conflicto institucional. Se va a plantar el Senado ante el Congreso, aunque en mi opinión, lo que tenían que haber hecho directamente es no tramitar la ley, porque tienen esa prerrogativa. Pero bueno, han tomado una postura mediana, que veremos a dónde nos lleva. Decía vos, estaba Pepa Millán, abiertamente pidiendo al Partido Popular que hiciera ese conflicto institucional. Vamos a escucharla porque al final el Partido Popular hoy ha dado el campanazo y se va a enfrentar a cara de perros a Sánchez en el Senado. Escúchenla. Los letrados del Senado ya han emitido un informe durísimo, extenso, donde se advierte de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Dice el informe, textualmente, debe concluirse que la iniciativa que se recibe en este momento en el Senado para su tramitación como proposición de ley orgánica es, en realidad, una reforma constitucional encubierta o un fraude constitucional o un producto normativo imposible. Es decir, los letrados del Senado en su informe vienen a dar la razón a Vox, vienen a dar la razón a lo que llevamos denunciando meses y por lo que se nos ha ridiculizado o se nos ha tachado con todos los calificativos posibles. Y es que no hay ninguna forma legal de dar un golpe de Estado. No hay ninguna forma legal de pisotear la Constitución. Y aquí el único deber constitucional es el de defender el Estado de Derecho y el orden constitucional. No se puede abordar esta situación desde la normalidad porque no es normal esta situación. Hay momentos para la prudencia y hay momentos para la audacia. ¿Y el PP tiene que ser valiente? Pues amigos, Pepa Millán decía que el PP tiene que ser valiente y es verdad. Pedíamos, se pedía más, se pedía directamente que no se tramitara la ley porque es abiertamente un fraude de ley. Es una ley que va contra el Estado de Derecho pero los letrados del Senado han aconsejado hacer este trámite. Preparar un conflicto institucional con el Congreso de Diputados. Y hoy, en el Pleno del Senado, pues cuando estaba Bolaños ahí diciendo sus gansadas, las gansadas de Bolaños, amigos, que son históricas, pues ha llegado el PP y ha dado un campanazo. Directamente se prepara ese enfrentamiento total para que el golpe de Estado no pase del Senado. Escúchenlo. La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que su formación elevará a la mesa de la Cámara Alta en la que tienen mayoría absoluta un escrito en el que plantea un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía. Quiero anunciar que el Grupo Popular va a proponer que esta Cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, iste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución. Así lo ha adelantado Alicia García en su intervención durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado después de que el informe de los letrados del Senado hablará del planteamiento de un conflicto entre órganos constitucionales como una de las posibles vías para paralizar la tramitación de la proposición de ley de amnistía. En cualquier caso, fuentes populares precisan que el primer paso para plantear este conflicto de competencias con la Cámara Baja será llevarlo al Pleno del Senado para requerir formalmente al Congreso de los Diputados la retirada de la proposición de ley de amnistía. Desde entonces, estas mismas fuentes explican que el Congreso tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días y si no lo hace o su respuesta es negativa el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia. Pues un conflicto, amigos, que se ha iniciado. Es cierto que, lo vamos a repetir, es una actuación valiente por lo que parecía que se iba a tramitar la ley en el Senado pues como si nada porque todos los medios de comunicación de la derecha hablaban de que los letrados del Senado habían dicho que es anticonstitucional a la ley que la ley es una aberración que es un fraude de ley que es un golpe de Estado pero que da imperativo legal tramitarlo, cosa que es falso porque eso va en contra de las competencias de la Mesa del Senado que dice abiertamente que ellos dirán lo que se tramita y no se tramita. O sea, todos estos periodistas de tres al cuarto que siguen directrices de un partido político que decían no, no, que hay que tramitarlo sí o sí. No, eso no lo dice la ley. Y luego si quieren le leemos la ley a todos ustedes. Ahora, la postura que ha tomado ahora el Partido Popular con este conflicto de competencias me parece muy adecuada. Es otra opción. Yo iría a una de máximos pero es otra opción que me parece muy adecuada y es un golpe también a Pedro Sánchez. Mientras tanto sigue el conflicto con Begoña Gómez a Europa siguen saliendo informaciones, amigos del dinero que dio a Europa al Africa Center el dinero que recibía Begoña cuando presidía como ese dinero luego se convertía por arte de Birlo Birloque en grandes favores del gobierno de España y aquí ya empiezan a ver amigos muchos elementos. y ojo que se prepara una gran querella contra Begoña Gómez que tiene a Sánchez contra las cuerdas porque Sánchez ya está harto amigos Sánchez Sánchez ha dejado hacer y deshacer a Begoña hasta tal punto que se metía en decisiones del Consejo de Ministros atención a esta noticia Begoña Gómez según algunas informaciones de miembros del Consejo de Ministros se metía en las cuestiones del gobierno y le ha dejado de hacer tanto a tal punto que presuntamente ha creado una agencia económica de la cual pues utilizaba su relación con el presidente del gobierno para hacer de lobby presuntamente y esto lógicamente tiene un nombre y un apellido tráfico de influencias y otro para Pedro Sánchez cohecho esa es la realidad y ojo que Begoña Gómez está creando tal problema Sánchez que el Partido Socialista ha hecho una campaña amigos una campaña brutal contra Ayuso contra el novio y lo que quiere el Partido Socialista es directamente parar su sol de la corrupción con un grano de arena de lo que está pasando con el novio Ayuso y no lo van a conseguir vamos a escuchar al Partido Popular diciendo que prepara naciones legales en el Senado contra Begoña Gómez y contra EI Europa escúchenlo Presidenta es falso que sean públicos también son restringidos o no deberían conocerse los de la agencia tributaria y ustedes no han tenido ningún problema en hacerlos públicos esa es la diferencia mire son el origen de la trama señora vicepresidenta ahí se conocieron Coldo el del Ferrari Ábalos y usted que rápidamente acudió a pagar esas subvenciones pero si hay algo que caracteriza a estos dos expedientes es lo siguiente concretamente al de EI Europa no hay precedentes en la historia de la democracia cuando se le pregunta al presidente del gobierno como fue el otro día sobre esta cuestión se ríe se ríe estrepitosamente es el primer caso de corrupción en este país que se produce cuando había cientos de miles de muertos y el presidente se ríe por eso pasará a la historia y la segunda cuestión que en todo el eje en todo el centro del huracán señora vicepresidenta estaba la mujer del presidente la señora Begoña Gómez ¿qué hacía la señora Begoña Gómez negociando? pues ahí lo tenemos ¿qué hacía la señora Begoña Gómez reuniéndose con Europa trayendo para aquí trayendo para allá? la verdad que Begoña Gómez luego lo veremos amigos creo que está en una situación muy delicada y Sánchez está como loco dando gritos en Moncloa dicen que cuando se enfada rompe hasta las paredes o da puñetazos en las paredes es que así es el sátrap amigo cuando se enfada los gritos que da y la relación entre Begoña y Sánchez es una relación ahora mismo muy complicada porque ya era una relación complicada antes de que llegara a ser presidente de gobierno pero ojo que es que esto le afecta de lleno a él y a ella